Esto va a ser un viaje o una experiencia como es integral a través de los distintos proyectos e investigaciones que estáis realizando. Así que vamos a ver cuál es la UMNA que viene, la universidad que viene y en primer lugar vamos a hablar o vamos a escuchar hablar de salud y de esperanza de vida. Os presento a Lucía Martínez Virto. Ella es profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales en el Departamento de Sociología y Trabajo Social. Es investigadora del Grupo Alter y del Instituto de Investigación Social Avanzada y Communitas de la UMNA. Cuenta con una extensa trayectoria de investigación y transferencia en el estudio de las desigualdades sociales y de las políticas de inclusión. Su presentación a continuación lleva por título Salud y esperanza de vida. ¿Es solo una cuestión genética? Un fuerte aplauso para Lucía Martínez. Adelante. Buenos días, Egunon. Gracias a todas por invitarme. Estoy encantada de compartir esto que llevamos tantos años trabajando con todas vosotras y vosotros. Voy a empezar esta presentación, si os parece bien, haciéndoos una pregunta. A ver si os parece o no sugerente. ¿Qué me diríais si pudiéramos saber cuánto nos queda por vivir? Yo creo que es una pregunta que nos genera cierta ambivalencia, porque por un lado diríamos, bueno, pues nos podríamos organizar lo que nos queda, pero afortunadamente creo que estaréis de acuerdo conmigo en que afortunadamente la ciencia todavía no nos puede decir lo que nos queda por vivir. Pero sí contamos con una larga trayectoria en el estudio de las desigualdades sociales en salud, que sí que nos apuntan factores, factores que más allá de aquellos factores más genéticos, como nuestra edad o como nuestros factores hereditarios, nos marcan en cierta medida cuánto vamos a vivir y también con qué calidad lo vamos a hacer. Son factores que en la literatura se han denominado como determinantes sociales de la salud y lo que definen son aquellos factores ambientales, sociales, que marcan por razones de género, por lo que hemos estudiado, nuestro nivel de estudios, por la renta, por nuestro origen étnico, nos marcan cuánto vamos a vivir, pero también nos marcan con qué calidad de vida lo vamos a hacer. Permitidme que os haga una aproximación a esto a través de dos indicadores muy sencillos. El primero, el de esperanza de vida. Hablar de esperanza de vida es, sin duda, estaréis de acuerdo conmigo, súper gratificante, ¿verdad? Le hemos ganado años a la vida, cada vez le ganamos más y es ilusionante saber que vamos a vivir más, al menos de media. Y también sabemos las mujeres que tenemos una esperanza de vida mayor que la que tenéis los hombres. Pero fijaros, el último estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la FRA, dice que aquellos hogares de etnia gitana viven hasta 10 años menos que la media de los hogares de España. Y estaréis de acuerdo conmigo en que es un dato alarmante por cuestiones étnicas. Lo mismo si nos vamos a ver la relación entre la renta y la esperanza de vida. El municipio más rico de España es Pozuelo de Alarcón, que está en Madrid, y dos de los más pobres son Linares en Jaén y es la línea de la Concepción en Cádiz. Las diferencias entre Pozuelo de Alarcón y la línea de la Concepción son hasta 6 años. Viven más en Madrid que en Cádiz. Y lo mismo nos ocurre con Linares en Jaén. Linares tiene una tasa de paro de 5 puntos mayor que la que tiene Pozuelo de Alarcón. Por tanto, vemos también esa relación entre el desempleo y la esperanza de vida. Y un reciente estudio de la UPV, elaborado por Nain Martín y sus compañeros y compañeras de OPIC, del Observatorio de Desigualdades Sociales, identifica que los hombres con estudios superiores le ganan a la vida 2 con 2 años y las mujeres con estudios superiores hasta 4 con 6. Vamos a ver cómo nos situamos en Navarra. En Navarra somos, según la última encuesta de condiciones de vida, el territorio en el año 2020 que más renta teníamos. 37.720 euros al año de renta por hogar. Por el otro lado tenemos a Extremadura, el que menos, en el otro lado de la cola. Bueno, pues vivimos en Navarra hasta 2 años más que lo que viven en Extremadura. ¿Y qué nos pasa en Pamplona y en Navarra? Pues nos pasa un poco parecido. En Navarra la zona de renta más baja es el eje del Ebro y la Ribera y tienen unos niveles de esperanza de vida mucho menores, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, fijaros, la diferencia entre municipios en Navarra es de hasta 3 años. También es un dato, sin duda, interesante de conocer. Y lo mismo nos ocurre en Pamplona. En el eje norte, los barrios del norte son los más pobres y los que viven menos, que respecto a otros barrios como Iturrama o San Juan. Bueno, pues una vez que hemos sabido cuánto nos queda por vivir, vamos a ver con qué calidad de vida lo vamos a hacer. Y ahí os voy a traer dos indicadores también muy sencillos. Uno es el de enfermedades crónicas y el segundo es el de salud mental. Con enfermedades crónicas nos pasa un poco lo mismo. Las mujeres en general tenemos una tendencia mayor a ser diagnosticadas por enfermedades crónicas, pero especialmente si somos mujeres de clases bajas que si somos de clase alta, especialmente si somos mujeres desempleadas y hombres desempleados que estén trabajando, es muy alarmante ver ese dato de 17 puntos superior a aquellas mujeres que están ejerciendo el trabajo del hogar con respecto a aquellas que están trabajando. Y lo mismo nos ocurre con los niveles de estudios inferiores. Tienen más tendencia a ser diagnosticados y a sufrir enfermedades crónicas que aquellos que tienen estudios superiores. Os traigo un indicador de enfermedad crónica en Navarra, que es el de diabetes tipo 2. Está especialmente relacionada con la edad y con la obesidad. Y fijaros, es muy curioso, ¿no? Porque en Navarra de nuevo es el eje del Ebro ese que tiene esos colores más fuertes, más diagnóstico de esta enfermedad. Pero si vamos a Navarra, fijaros, a Pamplona, perdón, es un poco curioso, ¿no? Es de nuevo la zona norte la que más oscura está en la diapositiva, más diagnóstico de diabetes tipo 2. Y fijaros, aquellos barrios más envejecidos que parece que podrían tener una tendencia mayor a este diagnóstico, no la tienen. Por tanto, vemos que aquí parece tener más prevalencia la renta que la edad. Y lo mismo nos ocurre un poco con la enfermedad mental. De nuevo, las mujeres estamos sobre representadas. Y esta sobre representación en los diagnósticos, bueno, pues no siempre tiene un fuerte componente de evidencia científica. De hecho, un reciente estudio de la UPV, del Observatorio también de Desigualdades Sociales, identificó que hay cierta sobre representación en las mujeres a la hora de diagnosticarnos con enfermedades mentales. Nos diagnostican antes y más con enfermedades mentales. Por tanto, además, consumimos más ansiolíticos y antidepresivos. Eso lo voy a enseñar en la próxima diapositiva. Y nos ocurre un poco lo mismo con esos otros factores de desigualdad. La clase social, lo mismo, mucho más nivel, hasta por 3 y por 4,5, se multiplica en el caso de clase baja con clase alta. 4,5 en el caso de hombres que están en desempleo con los que están trabajando. 3,5 en mujeres que están ejerciendo trabajo del hogar con aquellas que están trabajando. Y lo mismo nos pasa con el nivel de estudios. Más en nivel de estudios bajos que en altos. Pero, aquí os voy a hacer también otro matiz. Fijaros, aquí en nivel de estudios superiores, esa fechita gris que pone por 2. Las mujeres con estudios superiores tenemos casi el doble de diagnóstico de estas enfermedades. Y aquí diréis, ¿y cómo es posible si tenemos estudios superiores? Bueno, pues aquí permitirme presentaros que si incorporamos la perspectiva de género a este análisis, identificamos que hay otras barreras, otras barreras que a las mujeres nos hacen ser más susceptibles a vivir estas enfermedades. Barreras como el techo de cristal, barreras como las dificultades de conciliación. Situaciones que hacen que, a pesar de tener expectativas de desarrollo profesional y merecérnoslo, pues hacen que eso nos genere ciertas situaciones de ansiedad y de dificultad que se pueden revertir en este tipo de datos. Y esta sobre representación nos la llevamos de nuevo al consumo de ansiolíticos y antidepresivos, que sería el tratamiento de la enfermedad mental y pasa exactamente lo mismo, ya veis. Más en el eje del Ebro, más en las mujeres. De hecho, en las mujeres los máximos están en torno al 18% y los hombres en torno al 10%. En Navarra, estoy hablando de Navarra, de datos de Navarra. Y nos pasa lo mismo con las clases sociales. Y fijaros, aquí pasa exactamente lo mismo. Antidepresivos, las mujeres de clase alta, bueno, las clases se miden según el INE, cogen la ocupación principal del hogar y la dividen en seis. En el número uno serían directores, directoras, gerentes y en el número último, en el seis, serían personas de empleos no cualificados. Pues fijaros, si vamos al número uno, de nuevo, más presencia de mujeres que toman y que están tratadas con ansiolíticos y antidepresivos. Por tanto, y acabo con esto, hemos visto que hay inseguridades vitales que implican riesgos para la salud. Estos datos nos constatan y ponen el foco en que la desigualdad y la discriminación empeoran la salud. Y, bueno, pues sabemos que la promoción de la salud, además de una buena inversión en métodos punteros, ¿no? Nuestra sociedad no es la que mejor va a luchar contra las enfermedades solo invirtiendo en métodos punteros de innovación, que eso es fundamental. Pero también estos datos nos implican y nos dicen que la promoción de la salud requiere una acción transversal. Que las políticas de prevención del abandono educativo prematuro en los jóvenes y en las jóvenes, que las políticas de garantía de rentas que ayuden a los hogares a enfrentar inseguridades vitales, que el enfoque de género, que la lucha contra la desigualdad, que la conciliación, que el sostenimiento de la vida, que la protección laboral a trabajadores y a trabajadoras. Todas esas políticas son políticas de promoción de la salud. Por tanto, y ya con esto acabo, ¿sabríamos decir cuánto nos queda? No. No lo sabemos decir, y afortunadamente. Pero sí sabemos qué factores van a hacer que vivamos más y que lo hagamos con más calidad de vida. Muchas gracias. Es que ricasco. Aplausos.